¿Qué es Santa Rosa? En el tema de obrera, en el tema de empresarias, arte y cultura, el tema de gerente, gerente de empresas, en gastronomía tradicional, en el voluntariado, en gente de oficios no tradicionales. Usted sabe que hay de repente personas, hay albañiles, mujeres, hay mecánicas, mujeres, entonces taxistas, pero la taxista ya fue premiada, igual que una mujer que era llantera, entonces recuerda la esposa de don Orlando Arauz, una mujer que toda la vida trabajó en eso. Entonces ellas ya fueron premiadas y estamos buscando nuevas mujeres para que sean premiadas en todos estos temas. ¿En qué consisten estos premios? En destacarle su labor. Usted sabe todo ese trabajo que se hace, dar a conocer todo ese trabajo que hacen, eso es algo que es invaluable, algo que no se puede medir porque usted sabe todo el esfuerzo que hacen por llevar el sustento de los hogares. ¿Dónde seleccionan a estas mujeres que van a premiar? Hay una terna que viene en todos los currículos de las mujeres, ustedes, si ustedes tienen alguna mujer que ustedes crean que puede ser seleccionada, pueden mandar su hoja de vida aquí a Casa Hogar y la terna la selecciona y esa es premiada el día 9 de marzo. ¿Lo hacen dónde, aquí en el...? No, hay una terna, parte de nosotros, ya no es... ¿Dónde va a ser el 9 de marzo? ¿Dónde va a ser este evento? En la Casa del Maestro. ¿Casa del Maestro a las 7 de la noche? Claro, es un evento que donde estamos vendiendo la tarjeta por 200 lempiras, ya que con estos fondos también usted está ayudando al sostenimiento de Casa Hogar. ¿Verdad? Usted sabe allá cuánta mujer llega maltratada, ultrajada por violencia, por abusos, por tanta cosa, y usted sabe que allá también se necesita un poquito de dinero para poder seguir sosteniendo esta gran Casa Hogar. Claro, pero sí es muy importante reconocer lo que hace la mujer hondureña, lo que hace la mujer de Santa Rosa de Copán, yo siempre he dicho que la mujer día a día se prepara, no para competir con nosotros los hombres, sino que para conducirlos por caminos de renovación y cambio. Y la mujer tiene esa capacidad y ese carácter ejecutivo, y lo ha demostrado tanto en la empresa privada como en la empresa pública, e incluso en la política ha destacado la mujer, el caso suyo. Así es, definitivamente, dar también las gracias al señor alcalde por el apoyo que nos daba, porque esto no es, sino también con el apoyo de aquí el señor alcalde también apoya lo que es Casa Hogar. No más que decirle gracias al señor alcalde, porque estas son iniciativas que se dan aquí en nuestra ciudad. Es por nuestro tercer año que vamos premiando a esa mujer, premiando a la labor que hace toda la mujer en todos los ámbitos aquí en Santa Rosa de Copán. Gracias. Gracias.